26 minutos lo anunciado, estamos en vivo desde San Juan de Lurigancho con nuestro compañero Ayrton Luera que nos tiene detalles de este terrible suceso, dos menores de edad, víctimas de la delincuencia aparentemente por un ajuste de cuentas que tenía que ver con uno de sus familiares más que con estas menores que han sido víctimas inocentes de esta situación. Ayrton Luera con la información, Ayrton, buenos días. ¿Qué tal Paco? Claudia, buenos días. 12 y 15 años tienen estas dos menores que fueron brutalmente atacadas en los exteriores de su vivienda quienes están ahora luchando por su vida. Fue justamente en este punto de la asociación familiar Monte de los Olivos en San Juan de Lurigancho, Paco, Claudia donde las niñas estaban jugando el sábado por la noche aproximadamente a las 9 y ellas son interceptadas por tres sujetos completamente armados quienes llegan a disparar, compañeros. Ellas en su desesperación corren por todo este pasadizo que está en su barrio y a lo largo de su recorrido estas tres personas, compañeros, disparan a matar. Las niñas no sabían qué es lo que estaba pasando, evidentemente asustadas, totalmente atemorizadas corren para poder resguardarse en su domicilio que se encuentra justamente terminando esta especie de pasadizo aquí en la asociación familiar Monte de los Olivos. Paco, Claudia, miren cómo ha terminado la puerta de esta vivienda luego de recibir cerca de 20 impactos de bala. Fíjense ustedes aquí, la puerta totalmente con agujeros de estas balas. Aquí podemos contar apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 impactos de bala justamente y también aquí en la pared, fíjense, también hay impactos de bala. Esto ha sido una ráfaga realmente de balas contra estas dos menores que nada tenían que ver con esta situación, compañeros. Nosotros estamos justamente aquí con la madre, quien nos va a detallar un poco qué tal. Buenos días. Nos va a detallar un poco la situación de las menores. Por favor, le pedimos que pueda ver hacia nosotros para darle espalda a la cámara. Pues se puede dar la vuelta, por favor. Ceñito, ok. Entonces, ¿cuál es la situación de sus menores? Una de mis hijas, la mayor, está más grave. Se va a quedar sin caminar por su culpa. Esos desgraciados. Yo no me voy a quedar así, voy a llegar hasta el último. Quiero justicia para mis hijas. Mi otra hija también le van a operar el brazo. Porque tiene una arteria destruida. Si no la operan, su brazo va a perder, su brazo de mi otra hija, la de 12 años. Quiero justicia para mis hijas. Compañeros, complicada la situación que atraviesan estas dos menores. Ellas actualmente, señora, se encuentran internadas en el hospital del niño San Borja Ibreña, según su nombre. Sí, la mayor está en San Borja. Está en la área de observación. Ella no va a poder volver a caminar por su culpa. Esos desgraciados. Terrible la situación porque a las niñas les han caído varios impactos de bala, compañeros. Ahora lo que queremos saber, señora, ¿qué tipo de relación ustedes tienen con esta persona, la que estaban buscando, entendemos, alias Cabezón? No, yo solo lo conozco así de vista, pero más otra cosa, no sé, solo que mis hijas y mi sobrina lo reconocen. Por eso es que yo lo señalo a él, pero las otras dos personas no las reconozco. Pero voy a ver, están ahorita haciendo por el medio de la cámara, voy a ver, y ahí voy a reconocer los quiénes son para que paguen lo que han hecho. Con los hijos no se meten. Si tienen problemas, ustedes vean sus problemas, no con mis hijas. O le gustaría que a su familiar, a sus hijos, le hagan lo mismo. ¿Algún familiar de usted ha sido víctima de represalias? Porque en un primer inicio se manejaba esa versión que el ataque habría sido contra uno de sus familiares. Bueno, no sé qué problemas tendría, no sé, la verdad que yo no sé. Yo no vivo acá, esa es la casa de mi padre, yo vivo en otro lado, yo soy aparte. Yo tengo mis cuatro menores hijas, yo vivo aparte. Ellas han venido solo de visita porque ellas vienen sábado o domingo porque mis sobrinas vienen también a jugar. Por eso nomás han subido. ¿Y hasta el momento qué es lo que ha hecho la policía? Ustedes han sentado ya la denuncia, ¿cuáles son los primeros hallazgos? Sí, en la DININCRI. Yo ya he sentado la denuncia por lo que le han hecho a mi hija, no por otras cosas. ¿Y a quién acusa directamente, en todo caso, el nombre de esta persona? ¿Quién es? A Paul Cabezón, porque mi sobrina y mis propias hijas que están en el hospital lo conocen. Y de ahí los otros dos sujetos no todavía, porque me van a dar las cámaras y voy a ver, voy a reconocer a esas personas, ¿quiénes son? ¿Ella es una persona conocida aquí en el barrio? ¿Cuál es su historial? Sí, sí es conocida acá en el barrio. ¿A qué se dedica? ¿A quién, a la persona? No sé, no sé, la real, no sé, como lo digo, no sé. Lo conozco de vista, pero no sé. ¿Alguna consulta desde estudio, compañeras? Estamos atentos. No solo consulta, sino nuestra solidaridad frente a esta familia y nos preocupan mucho las pequeñas, sobre todo lo que acaba de contar, de que podría quedar una de ellas inválida. ¿De qué manera podemos ayudar a Irton? ¿De qué manera, señora, podemos hacer la extensión de la ayuda? En pantalla ya tenemos, compañeros, el número de cuenta del BBVA, ¿verdad? O sea, donde pueden hacer sus aportes porque sus niñas necesitan urgente ayuda. Una de ellas necesita también el tratamiento, compañeras, porque... ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo durará esas terapias. Y yo soy padre y madre para mis hijas. Yo vivo en cuarto alquilado, a mí nadie me da, yo trabajo. Mis dos hijas mayores cuidaban a mis dos menores hijas de tres años y de ocho años. Ellas las llevaban al colegio porque yo trabajaba desde la mañana hasta la noche. Yo no tengo apoyo de nadie. No sé por qué se han metido con mis hijas. Si ellos tienen problemas, se deben de meter con ellos, no con mis hijas ni con las niñas. Una madre soltera que hace el pedido de ayuda. Compañeros, en pantalla tenemos los números para poder extender la ayuda. Señora, inmediata ayuda para ellas. ¿Qué es lo que necesita de manera urgente en este momento? Este, medicamentos que están pidiendo para mis hijas. Este, piden medicamentos, pañales, pañales. Este, hay este, también que lo... Hay este, un medicamento que le ponen a la vía para que con eso se alimente mi hija para el dolor, le piden. Intervención urgente. Entonces, compañeros del Ministerio de la Mujer y también el de Salud para que pueda ver este caso y finalmente hacer llegar la ayuda correspondiente para estas dos menores de 12 y 15 años, una en peligro de quedar parapléjica. Paco, Claudia. Qué dramático. Y esto lo van a recordar una y otra vez, como bien dice la señora, frente a la posibilidad de invalidez de esta niña. Y va a necesitar recuperarse, terapia y demás. Así que nosotros extendemos, usted en pantalla tiene el número de cuenta para apoyar a esta familia y hacer el llamado a las autoridades. Así es, hacemos un llamado también, por supuesto, al Ministerio de la Mujer para que pueda prestar la ayuda psicológica necesaria para que estas dos pequeñas puedan superar este trance terrible, ser víctimas de la delincuencia y de esta manera debe ser un trauma verdaderamente profundo en estas pequeñas y esperemos que las autoridades del Ministerio de la Mujer puedan escuchar nuestro llamado precisamente para que se puedan acercar a esta madre que es precisamente una madre soltera y que está pidiendo y suplicando ayuda para sus hijas. Ayrton, no sé si de repente le podrías consultar a la señora si es que han solicitado ya la ayuda del Ministerio de la Mujer para que le pueda brindar apoyo psicológico a la familia luego de este trance tan terrible. Señora, entendemos el momento que están pasando. ¿El Ministerio quizás de la Mujer se ha acercado a ustedes para poder cederles ayuda psicológica que también es un factor muy importante? No, todavía, todavía. Es que como están en los papeles de la DININCRE, como yo soy sola, bueno, algunos, mi papá me ayuda a ver a mi hija, que como están lejos, en los hospitales lejos, yo vivo acá en San Juan del Urigancho, los hospitales están lejos, es en San Borja, el otro está en Breña. Entonces no me puedo mover para dos lados, no me puedo mover. En vocación entonces, compañeros, para que se pueda hacer atendidas estas menores que han sido marcadas de por vida. Ahora, la señora ha señalado a una persona que estaría detrás de eso. Queremos mayores detalles con la finalidad Ayrton de que la policía se alerte, ¿no? Porque la familia sabe quiénes están detrás de ese atentado, entonces pueden dar pistas valiosas para la captura del responsable. Así es, ese sujeto alias Cabezón, señora, ¿qué es lo que se sabe de él? ¿La policía ya ha llegado a su lugar para conversar con él? No, 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 solo el día de los hechos fuimos a su casa, a su casa, solo estaba el hermano nomás. Y más no sé, no sé, hasta ahorita no sé, no sé si estará por acá, no sé. Como le digo, yo estoy en el hospital, ahorita no estoy para eso. ¿Cuál fue la respuesta del hermano? ¿Qué les dijo? Él dijo que, este, tú como sabes que ha sido él, porque mis hijas la han reconocido, porque si no yo no viniera por las puras a molestar a su casa. O sea, ¿él ha estado al momento del ataque? ¿Él ha sido parte del ataque, esta persona? Sí, el hermano, el hermano que no está, el hermano. O sea, el otro hermano lo niega, le dice que no está, que tú como sabes que ha sido. Y yo le digo, porque mis hijas la han visto, mis hijas, mis hijas mismas, las que están mal, y también las que, y mis sobrinas, ellas la han visto, lo reconocen. Por eso que yo le apunto a él. Pese a esto, ¿la policía no ha iniciado ningún tipo de indagación hasta el momento? ¿Qué es lo que ha hecho? Ellos deberían haber llegado, Claudia Pamela, efectivamente, tras tener una sospecha para conversar con usted. ¿Le han dicho algo a la comisaría? Sí, en la DININCRI, estaba haciendo la manifestación, que dice que le van a poner orden de captura, no sé. Así me estaban diciendo nada más. Y estaban entre el, este, están pidiendo las cámaras. Han mandado una orden para pedir las cámaras. Pero eso dice que demora dos días, así me han dicho. En dos días sí me van a llamar para yo poder identificar a esos sujetos. Celeridad entonces, compañeros, para que se puedan revelar esas cámaras y finalmente saber quiénes participaron de este horrendo ataque. Y las garantías a esta familia, ¿no? Porque esta gente puede regresar en cualquier momento y arremeter contra la vida de cualquiera de ellos. Dramático, de verdad. Y el pedido de ayuda psicológica para las menores que es sumamente importante en este momento también. Gracias Ayrton, gracias también a la señora por contarnos hoy su historia y el llamado ya está hecho a las autoridades.